La vida de los reyes enamorados, adivinen quien hay lugar Ya no se como decirte que no te puedo olvidar Dices que tu no estas, a desigual Mi corazón duele y cuando me perciba ya no esta Hasta que yo la amaba ya, no dejo de llorar Este dolor me esta pasando, me esta pensando ¿Donde estará? Es que tu, eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de esta canción Hoy te pido perdón Perdóname mi amor, quizás yo te pase Las telas vive, perdóname Yres la dueña de mi corazón Es que yo te extraño tanto, quiero mi felicidad La niña de tus sueños Y hoy no estas aquí Mi corazón duele y cuando me perciba ya no esta Hasta que yo la amaba ya, no dejo de llorar Este dolor me esta pasando, me esta pensando ¿Donde estará? Es que tu, eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Hoy te pido perdón Perdóname mi amor, quizás yo te pase Quizás te lastime, perdóname Es que tu, eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de mi corazón Hoy te pido perdón Perdóname mi amor Quizás yo me pase Quizás te lastime Perdóname Quizás yo me pase